Un asalto más se registró en esta ciudad capital, donde se llevaron más de 4 mil pesos y lograron escapar. Los hechos se presentaron en un banco ubicado sobre el boulevard Francisco Cos y Candela de la Colonia República, donde la afectada María García Ramos forcejeó con el presunto, pero logró escapar en una motocicleta. Del banco, el hombre salió entre los carros, me apunta con una pistola y me arrebata la bolsa. Yo en el forcejeo le estiraba la bolsa, que no se la quería dar, y el señor me apunta con una pistola, sale mi hermano por este lado también a defenderme, y el hombre corre para allá para abajo, ya estaba un señor con una moto y en esa se fueron. Luego de varios minutos, elementos de policía municipal detuvieron a unas personas con las mismas características sobre la calle de Presidente Cárdenas y Acuña, a donde acudió la afectada para poder reconocerlos. Pero ellos no eran por lo que los dejaron libres. Mientras tanto, elementos de la Procuraduría del Estado recabaron pruebas para poder dar con los responsables de dicho atraco, pues se presume que pudieran ser los mismos que asaltaron en una farmacia al norte de Saltillo. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González. Gracias. 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 Gracias.